Se viene Marcelino Moreno, allá va por derecha, me gustó San, me gustó San, por adentro Marcelino y el centro, ¡San! Se viene Argañera, se animó a marcar al medio, se viene Pepe, va, va para Rojo, por el segundo de Lanús, el centro, ¡San! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lanús! Otra vez el Pepe, José San, interminable, goleador del Granado. Acá se viene Esportivo Barracas, la pelota para Maesa, Maesa para abajo, bien para Tricarichi. ¡Quién es Deporra! ¡Gol! El Esportivo Barracas, el catch de Manuel Deporras, lo dio con todo, cuando lo vio picando y descuenta. ¡Qué linda que es la Copa Argentina! Y se viene Pepe, corre para el gol, para el tercero, levantó la cabeza, es pase gol para Rojas. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lanús! Maravilloso lo de Pepe, San, y la construcción de la jugada. Román Martínez para Marcelino, que quiere su gol, ¿eh? Va para el cuarto y Marcelino estrenarse en la red, acá Moreno, pase gol para Sala. ¡Gol! ¡Gol de Lanús, el Pepe José San! Buen pase gol de Marcelino Moreno, tercero del corretero, tercero de José. Va por los 100, en serio. Lanús cuatro, Esportivo Barracas uno. Cuando apunta, te liquida Lanús. Por el quinto, Moreno, gol, en la pierna, Marcones, Sánchez, gol! ¡Gol! ¡Gol de Lanús! El quinto de Matías Sánchez. Definición de primera. Lanús cinco, Esportivo Barracas uno. Sánchez a los 28 del segundo tiempo. ¡Gol de Lanús! ¡Gol de Lanús!